¿Qué hiciste con el anillo que decía Laura? Este anillo, ese que yo tenía puesto sería que se dio vuelta, ¿ok? Acá está. Este anillo, a ver, dice Laura. El anillo que decía Laura lo voy a fundir, porque ya está. Ah, siempre dije que era un amuleto de suerte y que decía Laura, pero que no era de Laura, ¿eh? Era mi anillo, era un diseño mío que yo me lo hice hacer, hice dos. Hice uno para ella y uno para mí y el que le entregué a ella, ella lo vendió en México por dos pesos. Cuando a mí me costó muchísimo dinero, ella lo fue y lo empeñó por dos pesos. Entonces, este, nada, yo lo conservo, pero lo conservo para poder hacer algún otro diseño.